no 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 ¡Vente! Se bajista ahora. ¡ßerrío, 가자! ¡Si! ¡Si! ¿Si! ¿Si? ¡Será nisto! ¡Si! ¿Si? ¡Si! ¡Si! ¡Será! no lo quiero esta picita a mil esta picita a mil a como? a mil a mil a mil y que mira? 5 mil a mil que monta? que monta? que monta? a mil para traer a la hora de peaje monta mira, a mil pues voy a meter el platillo ¡Muy, tú vienes un platanazo! ¡Muy, espere! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Te quieto, bal! ¡Mami, tienes que vender las platas! ¡Ey, soy yo! ¡Soy yo! ¡Muy, amigo! ¡Va a la mano de plata las manos! ¡A cinco mil, mi mamá! ¡Muy, voy a llevarme! ¡A mil, a mil! ¡Voy a llevarme cinco manos, hermano! ¡Ey, acá! ¿Cómo así? ¡No me gusta la bolsa! ¡Que tú, que no, bal! ¡Eso es malo! ¡Cállate quieto! ¡Eso es malo! ¡Cállate quieto, muho! ¡Cállate quieto, muho! ¡A mil, a mil, a mil! ¡A mil, a mil! ¡A mil, a mil! ¡Ey, muho! ¡Cállate quieto! ¡Cállate! ¡Pomo otro plátano! ¡Pállate quieto, voy a vender muho! ¡Bebé, diez manos! ¿Cuántos es? ¡10 mil pesos! ¡Ey! ¡Ey, qué me todo el piso, te puede joder! ¡Ey, muho! ¡Ey, muho! ¡A mil, a mil, a mil! ¡A mil, a mil, a mil! ¡Pállate! ¡A mil, a mil! ¡A mil, a mil, a mil! ¡A mil, a mil! y 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